La mejor arena rubia para su media luna o picadero la tiene Alberto Sánchez Corra al hilo de la Carmen Alcaro Ya muchos pisos donde se practica nuestro deporte nacional cuentan con ella Además Alberto Sánchez le ofrece maicillo para su casa, condominio o parcela de agrado Para sus pedidos llámelo al 994-542-329 994-542-329 Corra con más agrado, sin polvo ni barro Corra a la banca con arena rubia de Alberto Sánchez Estar juntos y, y darte todo, valorar no supiste, de cualquier modo Dices arrepentirte, pues ya perdiste ¡Gracias! ¡Gracias! Así es, mi amigo, saludamos a toda la gran familia Corral de Ira que está en sintonía Preparándonos para los rodeos que comienzan ahora en el mes de la patria En la media luna del Club de Rodeo Rivera del Río Clara Ahí vemos a Marcelo Fuente, nuevo jinete del Corral Lisboa En el río Amaru Parra, también joven jinete de este lindo club de nuestro manzano querido Hugo y Hugo Andrés Lisboa estuvo viendo el trabajo que tiene este jinete Avesado ya de Santa Inés, las cabras Que ya está avecindado en nuestro sector norte de San Vicente Y Marcelo Fuente topeando el potro nuevo cariño Como también el caballo cauro chico y la yeguita, ah, hueita clara que llegó hoy día Acá pues, al Club de Rodeo Rivera de Río Claro Con esta arena rubia, pues ya, que llegó también de San José de Marchigüe Del estero de San José de Marchigüe Y quien la produce es nada más y nada menos que Alberto Sánchez Quedamos con las topeadas del Corral Lisboa En la estrella también estaban pasando caballares los Cáceres Porque ya viene, ya viene el Rodeo de Navidad Norte Ya viene, ya viene el Rodeo de Navidad Norte ¡Vamos! 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 Si usted es de Chile, mi amigo, es guaso hasta más no poder, le falta ese paso alentado, a nuestro rodeo querer. Por buenas personas vivido, costumbres y fiel tradición, familias enteras presentes que van gritando a todo pulmón. Familias enteras presentes que van gritando a todo pulmón. Que viva el rodeo chileno, caballos, canao y folclor. Que de norte a sur se hace grande, jinetes y aperos a montón. Que nunca se muera el rodeo, de todos es una pasión. Que nunca se muera el rodeo, de todos es una pasión. ¡Vamos! 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 Música De mis amores, caramba de hueso está vestido, sí, sí, morenito Caramba de hueso está vestido, sí, sí, morenito Sombrero, botas y espuelas, la vida y chamangos coloridos Sí, sí, morenito, la vida y el amor de mis amores Sí, sí, morenito, alto, gallardo y galán La vida de medias lunas Ha sido corralero desde la cuna, sí, sí, morenito Alto, gallardo y galán de medias lunas, sí, sí, morenito Desde la cuna, sí, la vida hombre de campo Habitante de la tierra, guitarra y canto, sí, sí, morenito Alanca me iría contigo, la vida hueso ladino El nogal de la recta del manzano De nuestro manzano querido Con las ricas ayuyitas Sí, calentitas Todo el día ayuyitas Y también el pan de completo Para las canchas de fútbol Para los bingos y los eventos Y las extraordinarias marraquetas El nogal le espera acá En la recta del manzano querido Sus pedidos los puede hacer al 979-991-672 979-991-672 Y ahora en el nogal También pruebe la rica comida casera Sí, en el nogal Ricos almuerzos caseros Cazuelas, porotos Todo lo que usted necesita Y recuerda de nuestro campo De nuestra abuela De nuestra madre En el nogal Rico almuerzo casero Con manito de monja pues Con normita cornejo En el nogal La recomendación Almorcemos todos los días Desde las 12 hasta las 14 horas Subtitulado por Jnko